Bueno pues vamos a enviar saludos rapidísimo, ya llegó mi canal, el tremendísimo Topo Cane y toda la banda que nos acompaña. Un fuerte abrazo papi perro, gracias para el charro mix de Chimalhuacán presente, saludazo especial, vamos a enviarle por favor a mi carnal el Topo, vamos a enviarle su guajolotazo con perrazo de corazón, ahí está, guajolotazo, ahí va el perrazo, ahí está, saludos para los perrofanáticos 2000, para los chichiflines KND, Litros Conejo y el famoso tejón, su amor, Belén, amor, 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 te va a morder pero un perro. Vamos a bailar bonito papá perro, ahora vamos a guaracharlo, versión de papá perro, vamos a hacerlo. Damas y caballeros queremos dedicar este número super especial a la banda de los reyes La Paz, queremos dedicarse lo super especial para Papi Tacote y todos los pocos pero locos, 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 para la cuadra ancha, ándale Pepe Lepú y toda la banda de Nermita Zaragoza. Allá va, allá va, allá va, da la barita papi perro, ni novia ni luna, sabor, abraza papi, ándale pollo perro, sabor, yo quiero. Yo tengo una novia que la quiero mucho, siempre la encontraba a la orilla del mar. Para mi carnal japonés, mi carnal japonés. Yo tengo una novia que la quiero mucho, siempre la encontraba a la orilla del mar. Pero una tarde yo estaba pegando, se me hizo muy tarde para ir a pasear. Que me dijo un amigo, tu novia te engaña, la bronda loca y mi carnal pisaña. Y desde entonces, llegó Paquito y le manda en el bosque, yo no quiero más y tal a la orilla. A la orilla del mar, que yo no quiero a mi novia. A la paracluma manda desde te piso, a la orilla del mar, a la orilla del mar, a la marica afición de papá Pepe. Que yo no quiero nada, a la orilla del mar, a la orilla del mar. A la orilla del mar, internacionales, luz, 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 luz. Yo no quiero a mi novia, a la orilla del mar, que yo no quiero a la... ¡A la brilla del mar! 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 ¡A la brilla del mar!